Ay, Emiliano se ha encontrado con un zorro En la montañita, más allá de la sopultura Oiganme, señores, el que no lo quiera creer Hombre, que lo crean, que es una cosa segura En este marzo ya ha sido este, compañero Sí, pero... ¿Más lloramos ya? No, pero, o sea, mi o la... El encimiento con la Lego Y en vez de ir dos horas, ya pasamos dos horas de multa ¿Motorario con el castro y después se la hemos paseado la mitad? Ya, por mí no tenía excepción, jefe, porque... Hay que hacer las leyes, pero... Vemos a pejar, a pejar, a mi... Otro, a pejar, a mi pibe, a pejar, a pejar, a pejar Llegarán la mitad ahora, la bella puta Otro día... Oigan, hasta en gasolina las oéctilas Son... ¿A qué? Ojo, sema bollo Ojo, señor, señor ¡Eh! ¡Vejo, y la... Si, el estoy y la bollo, vende a esas pocas Es donde esos amigos le hacen terreno, porque yo a invadir ¿Cónde la registro, vende? A la bollo En laowanna, las zapas, a pejar de ver, mira. ¿Eh? Las zapas de allí Es donde yo a veces el territorio vende a la bollo a ustedes, a otro lado, ¿eh? Cañiñas tienen navocitas, etcé Dayton de churula ¿Te disculpaste, jefe? Te dejó, te dejó que van a ser por nosotros Dejé de hacer el jambas A nivel de la Ereti es la próxima A nivel de la Ereti es la Se van a ser corruptos No, yo voy a ser de ahí Mañana, mañana, jefe Mañana las cuartidades, ¿cuándo? No hay nada, güey ¡Joo! ¡Joo! No, hombre, si ande esos güeyes o no No te vas a hacer nada, güey Yo te la meto, ¿qué es? O sea, eso es bueno, güey No, no te vas a hacer nada, jefe Y yo voy a estar en el bosque Lo voy a ir, amigo ¿No te disculpas? El otro es el aro, en el bosque, en el bosque ¿Y eso es el bosque? No sé si lo hago El bosque es el bosque No, no, el bosque es el bosque No, 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 no El bosque es el bosque El bosque es el bosque Es muy bueno hacer la moto, es que no vio No, 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 no hay moto de mañana A ver, amigos, si él hace dos No, no hace dos Y bueno, amigos, y así es la vida del zorro Humildemente, y así es la vida del zorro Humildemente, y así es la vida del zorro 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 Y así es la vida del zorro